Hola a todos, en este ejercicio nos pregunta o nos dice que el periodo de una partícula que realiza un movimiento armónico simple es 0,2 segundos y nos pregunta cuál es la aceleración de la partícula cuando su desplazamiento es 0,15 metros. Bueno, aquí la ecuación de un más es igual a i de t es igual a la amplitud por el coseno de omega t más delta. Esa sería la ecuación de un más, la ecuación general. Ahora bien, no nos habla de condiciones iniciales, por lo tanto, como no tenemos condiciones iniciales, podemos decir que el desfase es igual a 0. Si consideramos que el desfase es igual a 0, tenemos que la ecuación del movimiento, i de t, es igual a la amplitud por el coseno de omega t. En el ejercicio nos habla de aceleración, nos dice cuál es la aceleración de la partícula cuando su desplazamiento es 0,15 metros. Por lo tanto, por cinemática, vamos a ver cuál es la ecuación de la aceleración. En primer lugar, determinamos la velocidad como la derivada de la posición respecto del tiempo, esto sería igual a menos a omega por el seno de omega t, y a su vez la aceleración como la derivada de la velocidad como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y esto nos sale menos la amplitud omega cuadrado por el coseno de omega t. Y a su vez, como vemos en esta ecuación, la amplitud por el coseno de omega t es la ecuación de la posición, de tal manera que la aceleración también se puede poner como menos omega cuadrado por la posición que tenemos. Vale, de tal manera que la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. ¿Cuál es la omega de nuestro movimiento? Nos dice en el enunciado que el periodo es 0,2 segundos. Si el periodo es 0,2 segundos, podemos determinar la frecuencia como 1 partido del periodo. Y a su vez, podemos determinar la frecuencia angular como 2pi f o como 2pi partido de t. De tal manera que determinamos la frecuencia angular de esta manera, 2pi partido de 0,2, y nos da que la frecuencia angular, en este caso, son 10pi radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. El ejercicio nos pregunta cuál es la aceleración, cuál es la aceleración de la partícula cuando su desplazamiento es 0,15 metros. Es decir, que tenemos x igual a 0,15 metros. Bueno, pues ya podemos determinar cuál es esa aceleración. La aceleración va a ser igual a menos 10pi, que era nuestra omega, al cuadrado, por la posición que era 0,15. Resolviendo esto, nos sale que la aceleración es menos 148 metros por segundo al cuadrado. Gracias.